Estas escenas parecen la de una película de acción, pero no, pasó en la vida real de Colombia. Se trata del asalto al Palacio de Justicia perpetrado por el extinto grupo guerrillero M-19, un 6 de noviembre de 1985. Fueron dos días de sobresalto y asombro en el que el mundo fue testigo de la osadía de los subversivos y la falta de moderación de las fuerzas militares que retomaron el control en una jornada que se saldó con 100 muertos. El asalto al Palacio de Justicia fue una reacción política, pero por medios militares, el M-19 para demandar al gobierno del presidente Belisario Betancur. Se trataba de ponerle una demanda jurídica al gobierno, al presidente, por incumplimiento de unos acuerdos públicos en donde estaba su firma. Y entonces la operación era básicamente presentar esa demanda jurídica y defenderla ante la Corte Suprema de Justicia y ante el país. Para hacer efectiva la demanda, el M-19 dispuso de un comando de combatientes, que literalmente era al mismo tiempo un afinado bufete de litigantes armados con fusiles y argumentos. Por tanto, colocamos también los principales cuadros, abogados y juristas que tenía el M-19 en ese momento con las armas al hombro. El M-19 tomó a tiros el Palacio. La operación parecía tan increíble que ni siquiera las fuerzas de seguridad creyeron que fuera cierta, ya que se trataba de una maniobra a 100 metros del Palacio Presidencial. Una voz angustiada dice que se están tomando la Corte Suprema de Justicia. Yo le dije, ¿cómo se le ocurre? Me parecía descabellada una cosa de esas. Sin embargo, siguieron las llamadas y, coronel, se oyen unos tiros. Alerté a la Escuela de Caballería para que formaran de carácter un ejemplo en la plaza de armas, porque se estaba presentando un problema muy grave en el centro, en el corazón administrativo de la capital de la República. Los subversivos tomaron de rehenes a los magistrados de la Corte Suprema y pretendieron así comenzar una negociación con una parte que comprobaron luego no estaba dispuesta a dialogar, sino a terminar por la fuerza aquella operación. Con lo que los señores del M-19 no contaban era con el ingreso de discurso. Eso fue una sorpresa estratégica. La posición intransigente del gobierno de entonces no cedió siquiera ante la súplica del jefe de la Corte Suprema, a quien el presidente Belisario Betancur no le quiso recibir la llamada para pedir una tregua que le salvara la vida. Presidente, el doctor Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, ¿pero qué hay que hacer? Presidente, que el presidente de la República dé finalmente la orden de que se dé el fuego. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla Alfonso Yakin, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado al teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble. El M-19, el que se ha tomado en el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Es lo increíble. El ejército y no son sus tanques. Y es que están tomando los tiros. Cuando entran este piso nos morimos todos. Épalo. La Fuerza Pública tomó el Palacio. En su resolución, por terminar con aquel episodio, acribilló a los 35 guerrilleros involucrados en la toma y los magistrados que estaban de rehenes. Luego de aquel holocausto, se produjo un incendio en los archivos del edificio, con lo que desaparecieron las causas de los procesos judiciales más importantes del país. Suceso al que el gobierno quiso acusar a los guerrilleros muertos. Ningún guerrillero a esa altura es tan estúpido quemar sí mismo. Y quemar todos los procesos judiciales que había en uno de los pisos de la Corte de Prueba, significaba incinerarse la columna guerrillera misma con todos los magistrados dentro. Eso sería un suicidio. La Fuerza Pública terminó la toma del Palacio con un poder desproporcionado, cruzando los límites de su deber hasta cometer un holocausto en el que 100 personas perdieron la vida y 12 sobrevivientes siguen desaparecidos. La Fuerza Pública